Señorías, a la educación destinamos en el presente ejercicio 1.900 millones de euros, un 3,4% más que en 2015. Unos fondos para prestar una educación caracterizada por su calidad y equidad. La calidad de un sistema educativo se mide, entre otros aspectos, a través de la reducción del fracaso escolar y del abandono escolar temprano. Así ha sucedido en Castilla y León en los últimos años. Pero tenemos que seguir avanzando. Para ello participamos en evaluaciones internacionales y fomentamos los campus de profundización científica, los planes de lectura en los centros educativos o los premios y reconocimientos en investigación e innovación. Y estamos formando al profesorado y financiando la compra de libros y dispositivos digitales para reforzar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. En cuanto al nuevo modelo de bilingüismo, su diseño ha de partir de la evaluación de la actual. En los próximos días conoceremos los resultados en educación primaria y el próximo curso evaluaremos secundaria con el objetivo de implantar ese nuevo modelo en el curso 2017-2018. Por otro lado, lograr una educación más equitativa es el objetivo del segundo plan de atención a la diversidad que aprobaremos en septiembre. En su marco, se incrementarán las ayudas para la adquisición de libros de texto, uno de los compromisos derivados del acuerdo suscrito con el Grupo Ciudadanos para la aprobación de los presupuestos. Este curso, 2015-2016, hemos destinado a ayudas para la adquisición de libros de texto gratis en el curso que se inicia en septiembre. Continuaremos, además, apostando por el programa de reutilización RELEO para que llegue a todos los centros en el curso 2017-2018. Estamos mejorando el transporte escolar para los 35.000 alumnos que lo utilizan, reduciendo el tiempo máximo de viaje de 60 a 45 minutos. El próximo curso extenderemos el derecho al transporte escolar gratuito al alumnado que curse formación profesional básica fuera de su localidad y también al que curse enseñanzas en centros bilingües y cuyo horario de transporte habitual no coincida con el de dichos centros. Esto beneficiará especialmente a los alumnos del medio rural. En cuanto al servicio de comedor escolar, en este curso se han beneficiado de ayudas casi 20.500 alumnos. Esto es el 67% del total de usuarios. En el curso que comienza en septiembre ampliaremos los recursos destinados a este servicio en más de dos millones de euros, conforme a lo acordado en el diálogo social. Respecto a los programas de conciliación de la vida familiar y laboral, madrugadores y tarde en el cole, 3.033 familias, el 40% del total de usuarias, han recibido ayudas este curso. Para la mejora de la convivencia escolar en el marco de la planificación aprobada, vamos a implantar el programa PAR contra el acoso y la intimidación. Tendrá como núcleo central la creación de redes de ayuda entre iguales que prevengan y paren el acoso, apoyen a la víctima, movilicen la solidaridad de los observadores pasivos y reeduquen a los agresores. En el ámbito de la formación profesional, a finales de enero aprobamos el Plan de Formación Profesional 2016-2020 como parte de la segunda estrategia de empleo. El plan recoge más de un centenar de medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad del alumnado y reforzar los vínculos entre la AFP y las empresas. Antes de que finalice este año, aprobaremos el decreto regulador de la formación profesional dual. Pero no solo nos importa la calidad y la empleabilidad de la AFP, sino también su equidad. En este sentido, la orden publicada el 21 de este mes, única en su género en toda España, regula la atención a los alumnos con necesidades de apoyo educativo en la formación profesional. Esta norma reduce el número de alumnos por grupo, adapta los criterios de evaluación en el periodo de formación y, como gran novedad, ordena un diseño personalizado de formación para cada uno de los alumnos con necesidades de atención individual. En materia de universidades, hemos cumplido el compromiso de congelar las tasas universitarias. Es cierto que, en este concepto, nuestras universidades se sitúan por encima de la media de España. En concreto, 108 euros por alumno y año por encima de la misma. Este hecho, que está sirviendo para mantener el equilibrio financiero de las universidades, no ha tenido, sin embargo, repercusión en el número de sus alumnos. Así, en los últimos cuatro cursos, el conjunto de las universidades españolas tuvo un descenso en su alumnado del 3,15%, frente a tan solo el 0,4% en las universidades de Castilla y León, que se han mantenido siempre por encima de los 86.000 alumnos. Somos, además, una de las solo cinco comunidades que cuentan con un sistema autonómico de becas universitarias, que amplía la ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso a los cuales el Ministerio excluye por no alcanzar una determinada nota de acceso. En este curso, 2015-2016, 2.653 universitarios de la comunidad han recibido nuestras ayudas de matrícula, residencia y o renta, 883 más que en el curso anterior. Además, se han convocado por primera vez ayudas para que los alumnos puedan acreditar su nivel en lenguas extranjeras. Por otro lado, y en relación con el mapa de titulaciones, prevemos alcanzar un acuerdo con las nueve universidades para racionalizar a lo largo de la legislatura los estudios de grado y por grado que imparten. Y también estamos promoviendo la creación de un consorcio de las cuatro universidades públicas para la realización de formación online y semipresencial. En el ámbito de la investigación aplicada, hemos constituido las nuevas unidades de investigación consolidadas y hemos otorgado para este curso ayudas por valor de 6,1 millones de euros frente a los 1,8 millones de la última convocatoria. Y respecto de la investigación no aplicada, nos proponemos alcanzar un acuerdo con las cuatro universidades públicas para ofrecer una convocatoria anual. Por último, en septiembre aprobaremos el Plan de Infraestructuras Universitarias 2016-2022 con inversiones por más de 55 millones de euros. Algunas universidades ya están empezando a ejecutar obras. Así, ya se encuentra muy avanzada la remodelación de la Facultad de Ciencias de la de Valladolid y la de León licitará en breve algunas importantes obras. ¡Gracias!